Así, mira Ay, Richard, ¿qué le pasa? Ay, Dios mío, ¿qué le pasa? Ay, mi Dios Ay, caramba, señor, mi señor, mi señor, mi señor, mi Dios De verdad que me estoy acordando de mi linda mujercita con la línea de emeralda y verla usted, créame que... Ay, familia, se me cae todo Así que permítame, por favor, déjeme tocarle un poquito Ay, Richard, ¿qué le pasa? Compórtese Si no, no le doy besito Compórtese, Richard Ya, perdíelo Golpe Ronald Ronald, deja de mirarse el espejo que estamos en vivo Soy bellísimo, la verdad Soy guapísimo, no sé Ay, ¿cómo me hicieron tanta belleza, señorita Yankee? Continuemos con el programa Vamos, con la... Ay, me siento mal Me siento mal, Dios mío No Ronald Sí, Columbo Ronald Ronald Dígame El desmayo es para después de que presente a los participantes Discúlpenme Discúlpenme, ¿verdad? Discúlpame Ronald Ya quedamos con el desmayo era para después Perdón, perdón Espero esta vez si me hayan filmado Espero me hayan filmado Vamos a presentar Ay, ya, Richard, ya Ya, compórtese, ya Compórtese Bueno, vamos a presentar a nuestra concursante La señorita Diana Ceballos Bienvenida Apuesto por ti Muy buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, ah? ¿Cómo estás, Ronald? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? ¿Ah? Bien ¿Todo bien? ¿Qué le está queriendo hacer usted, señor Ronald, ah? No, estoy saludando a la participante, señor Barco Usted no se meta ¿Quiere bailar un poquito? Ay, no Bailemos Yo soy muy buen bailarín ¿Quiere bailar? ¡Vamos! ¡Muame la música, DJ! Eso Vamos Eso Vamos Sí Perdón Bueno, está bien Continuamos con su habilidad ¿Cuál es su habilidad? Bueno, mi habilidad es De salvar 10 huevos ¿Qué? ¿Vas a salvar huevos? Así como le escuchó Usted Usted salva 10 huevos Así es, 10 huevitos Bueno, entonces, pero explíqueme ¿Cómo es el procedimiento de salvar los 10 huevos? Bueno, se trata de poner los huevos aquí Y lo puedo sostener Sea con el pecho O los brazos con las manos ¿Qué piensa usted? Ay, a ver, a ver, espérese Yo tengo una pregunta para ella La verdad es que yo no entiendo muy bien Ay, bueno, yo no importa si no entiendo Lo que yo quiero saber Es que usted se va a subir ahí Y todos los huevos se le van a caer Y entonces usted va a hacer una ruiza ¿Va a hacer una hueviza? ¿Va a hacer una hueviza? ¿Va a hacer eso? ¿Debería enganchar huevo? ¿Una hueviza? Bueno, dígame ¿Qué piensa usted en la hueviza que va a pasar aquí? Yo le voy a aportar a caer todos los huevos Vamos a ver qué pasa, ¿no? Ah, no, 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 no No, no, qué asco No, no, no Yo no puedo, no, no puedo No voy a aportar, no No, no voy a aportar, no puedo Señorita Jackson ¿Qué asco, no? Señorita, apueste Apueste por los huevos Es por los huevos ¿Por los huevos? Así es Ay, no, si es por los huevos Si apueste, entonces Perfecto A mí me encanta los huevos Yo voy a apostar mil dólares por huevos Muy bien Apuesto por ti Sí, de verdad yo no sé por qué la señorita La señorita Gaete se hace la loca Aquí con los huevos cuando ella hace eso conmigo ¿Qué está hablando Richard? ¿Qué está hablando Richard? Los hombres que preparamos ayer Está bien Richard Yo le quiero hacer una pregunta A la chica ¿Cuántos huevos usted dice que va a agarrar? No, no estaba dormido Estaba imaginándome el paraíso de los ángeles con mi rostro Moreno guapo que soy, mi madre Ay Dios Lo agradezco Pinargote, estaba haciendo una pregunta ¿Cuántos huevos dijo que ella iba a agarrar? Bueno, voy a tener 30 huevos Porque yo coleccionaba antes huevitos, ¿no? Entonces ahora voy a tener que rescatar 10 huevos Tratar de salvar 10 huevos Usted con el tiempo ha ido coleccionando huevos Así es Perfecto ¿Cuántos le contaron los huevos? Son baratos, 10 centavos 10 centavos Ok Bueno, usted no tiene plata por no ir al ensayo Muchas gracias Tiki, tiki, ¿qué le va a decir? Mi tiki, tiki, tiki ¿Qué le está pasando? ¿Usted le puede dar un poquito más? No, yo ya sé lo que usted le va a decir No Sí Ay, mi tiki, 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 tiki Usted puede, dile un poquito más Más Señor Barker, dígame ¿Cuánto va a apostar usted, señor Barker? Le voy a dar Usted no tiene dinero, señor Pinargote Muchas gracias Señor Barker A ver, mi amor Vos Vos, yo no sé qué te crees Aquí vienes a hacerte la 10 Que no hay huevos No hay huevos Y vos Ay, no, yo no ¿Qué le pasa? De verdad no sé qué está pasando contigo Acá el otro Viene y promete y promete Y plata no tiene Así que vos, ¿qué te pasa? ¿Ah? ¿Qué está ocurriendo con vos? Vos se vete salir de ahí Y yo ya voy a estar ahí ¡Yo! A ver, paremos esto aquí Yo lo voy a separar Yo lo voy a separar No se metan aquí, nada ¿Ah? ¿Qué está pasando? ¿Por qué quieres estar aquí? No llenémonos Ya, Richard, ¿qué le pasa? Despierta ese trance Cuidado, no me pises, no me pises ¿Qué pasa? Cuidado lo piso Lo que pasa es que es la vena Si te das cuenta, mira, levanta aquí Y mira cómo se brota, se brota El lobo y me... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, no! Yo ya no le voy a volver a quitar el estrés No, no, ya no le vuelvo a quitar el estrés No, ya no quiero Bueno, señorita, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo Pero qué bueno que conserve los huevos Muchas gracias Ahora sí me siento mal ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Voy a desmayar Ven acá, ayúdeme Daniel, ayúdame, a ver Por favor ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Perdón, por aquí A ver ¿Qué le pasa, Ronald? ¿Qué le pasa? Sí, mira un espejo Sí, está guapo Sí, está guapo Soy bello, está desmayando, mi hermano Soy bello Está bello, está bello Está todo bien, está todo bien Pero ¿qué le pasa, Ronald? Ronald está un poco Estoy desmayado, te digo Oye, por cierto, Ronald Un besito